¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a una nueva media hora de actualidad. Y antes de revisar titulares, vamos a ir de inmediato con una información que ya tenemos disponible para ustedes. Porque Chile presentó en la Corte Internacional de Justicia de la Haya la contramemoria en el caso de la demanda boliviana. Queremos hablar de ese proceso y otros temas. Establecemos comunicación telefónica con el agente chileno José Miguel Insulza, que está en Holanda. Agente, gracias por esta comunicación. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes acá. Son las cuatro y media de la tarde, así que... Pero mucho gusto de escucharla. Muy amable. Lo mismo digo. Agente, coméntenos, por favor, cómo fue este proceso. Usted ya ha presentado esta diligencia en la Corte. ¿Tuvo algún contratiempo en el proceso o algo particular que nos tuviera que comentar? ¿O se desarrolló este trámite de manera normal? Bueno, fue muy normal. Estuvimos con el canciller Muñoz ahí y, por cierto, con los coagentes, la demajadora María Teresa Infante y el doctor Claudio Grossman. Se presentaba y tuvimos una reunión con el secretario de la Corte, con todo su equipo, y le entregamos la carta y el texto de la memoria. La memoria, como usted sabe, es un texto demasiado largo, son unas 200 páginas. Y, además, un conjunto de anexos que es bastante más voluminoso, porque quisimos entregar todos los documentos en español, en el idioma original y en inglés. Así que fueron seis volúmenes. Perfecto. Agente, yo entiendo que, evidentemente, los detalles del documento que ustedes presentan no se puede difundir por razones evidentes, pero sí quisiera pedirle algunas características generales. Entiendo, además, que por el tipo de demanda que ha establecido Bolivia, hay en la respuesta chilena un componente histórico muy relevante para poder poner contexto a los contraargumentos que se dan. Ese es un tema que ha sido, efectivamente, muy planteado por muchos, ¿no? Pero no es cosa de tener un texto histórico, no. El documento tiene que ser histórico, por la sencilla razón de que el alegato de Bolivia es que nosotros en los últimos 110, 120 años habríamos contraído en algún momento una obligación jurídicamente exigible de negociar con ellos una salida al mar. Por lo tanto, necesariamente el documento tiene que referirse a todos los hitos históricos que Bolivia, yo diría artificialmente, trata de reunir en un solo alegato. Por lo tanto, la memoria tiene muchos históricos, ciertamente. Ahora, desde el punto de vista del procedimiento, agente Insulsa, ¿qué es lo que corresponde? Porque, además, Chile está presentando esta instancia con un poco de adelanto respecto del plazo que entiendo vencía el 24 de este mes y presentamos antes esa instancia. Desde el punto de vista del procedimiento, ¿qué viene ahora? Bueno, mire, en primer lugar, el secretario de la Corte le entrega seguramente, dentro de las próximas horas, el texto de la memoria a la gente de Bolivia. Y, naturalmente, ellos van a tomarse un tiempo, y la Corte nos citará, el presidente de la Corte nos va a citar, para primero preguntarle a Bolivia si quiere hacer una réplica. Después de decir, eso, claro, es algo que antes era obligatorio, y hoy día no, hoy día la Corte pregunta qué es lo que quiere Bolivia, y después decide la Corte si habrá réplica o no. Si hay réplica, nosotros vamos a tener derecho siempre, en todo caso, si hay réplica boliviana, nosotros tenemos derecho a lo que sea una dúplica, es decir, responder a eso también. Naturalmente, la extensión del juicio depende de si hay réplica o no hay réplica, y cuánto tiempo se le da a ellos para replicar y a nosotros para responder. De lo contrario, iríamos a los alegatos de inmediato. A mí, nuestro pronóstico es que va a haber una réplica de Bolivia, y también, por lo tanto, una dúplica nuestra, pero eso no es una decisión de la Corte, es una prerrogativa de la Corte si recibe más antecedentes o siquiera con los que ya tiene. La elaboración de esta contramemoria tuvo en algo, en algún aspecto, algo que resultara más dificultoso de poder desarrollar. Hay gente, se lo pregunto, porque no hay que perder de vista quién está al otro lado. Bolivia, y su presidenta en particular, ha sido un gobierno que permanentemente ha estado con mensajes comunicacionales y con instancias que no resultan siempre ser, no solo verdaderos, sino que además del todo cómodos. ¿Hubo alguna parte en particular de esta contramemoria que fuera más dificultosa de desarrollar? Yo diría que no. Nosotros hemos tratado de aislar mucho el tema jurídico, no aislarlo en el sentido de no tener en cuenta todas las cosas que están ocurriendo. De hecho, nosotros hemos dicho varias veces que en el clima en que se están planteando las cosas no es el más conveniente. Pero, bueno, hay que hacer una contramemoria estrictamente apegada a aquello que Bolivia alega en su memoria. En su memoria, ellos dicen que, por ejemplo, no solamente en su memoria, sino que, como usted ha dicho reservada, pero usted recordará los alegatos de Bolivia en el caso de la excepción preliminar, en que ellos dijeron que no cuestionaban el Tratado de 1904, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que quedarnos con eso, no con las declaraciones cotidianas del presidente Morales que sube barrigo para abajo en el Tratado de 1904, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros respondemos en la memoria boliviana. No respondemos en las actitudes que el gobierno de Bolivia está teniendo con respecto de Chile, que ciertamente han sido muy dañinas, que han perjudicado la relación, porque no es eso lo que corresponde. Perfecto. Agente, ya que estamos hablando del señor Evo Morales y de lo que ha dicho, yo no puedo evitar preguntarle la opinión que usted tiene respecto de que el canciller Choquehuanca, en un hecho que a mí, en lo personal, me parece bien insólito, está avisando por la prensa que va a venir a inspeccionar puertos de Arica, de Antofagasta. Primero, no sé si a usted le llama la atención ese hecho. Y segundo, si es que en Bolivia hay claridad respecto de que si él quisiera venir, aparentemente hay todo un conducto regular que se sigue. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, exactamente como dice usted, o sea, el canciller de Bolivia, país con el cual nosotros, más allá de que tengamos honor con las zonas diplomáticas, tenemos una nutrida relación de todo tipo, si quiere venir a Chile, tendría que, como canciller de Bolivia, como autoridad boliviana, notifica a la autoridad chilena de que quiere venir, y naturalmente nosotros no le vamos a impedir que venga, eso está claro. Pero no lo puede avisar por los diarios, pues, si él quiere venir como turista, como han dicho, si quiere venir sin avisarle a nadie, pues tendrá los mismos derechos que cualquier ciudadano boliviano que llegue a Chile, podrá ver las cosas que todos los ciudadanos bolivianos ven, y no podrá entrar fácilmente a todos nuestros recintos portuarios, ni mucho menos. Ahora, si él quiere venir a discutir con nosotros y examinar la situación del libre tránsito, lo puede hacer, pero que lo plantee con una nota diplomática como corresponde oficialmente, y nosotros en ese caso reaccionaremos. Cuando no podemos reaccionar a noticias de los diarios, o que a un señor que es presidente de la Cámara, o de diputados, o de senadores, en los diarios dice que va a acompañar al canciller de Huanca Chile, esa fue la forma que nos enteramos de alguna manera que pensaba venir. O sea, aquí no hay, como dice el presidente, morales ni discriminaciones, ni represas, ni nada. Hay simplemente países que se porten como se portan todos los países de este mundo, cuando quieren tener relaciones tranquilas con otros. Y eso no debiera saberlo Evo Morales, agente, porque si Evo Morales está diciendo que en este país hay neocolonialismo racista, y él debiera saber exactamente los procedimientos que se siguen, uno no entiende por qué está diciendo ese nivel de frase. Bueno, por aquello de lo cual estábamos hablando hoy día, porque sabía que hoy día se presentaba, hoy día, bueno, estos días se presentaba la contra de Amanda chilena, y quería, como siempre, robarse el micrófono. No es otra la razón. No es otra la razón. Agente, en los últimos días, en una entrevista que da Evo Morales, en Bolivia, en alguno de los pasajes del diálogo con la prensa, él dice, insulsa, hace un tiempo me dijo que había que resolver el tema del mar. Primero quiero saber si eso es efectivo, porque viniendo del presidente Morales, me parece necesario preguntarle si eso es verdad. Y si fuese así, ¿nos puede explicar en qué contexto usted le habría dicho eso a Morales? No, yo recuerdo muy bien, fue mejor, fue más claro lo que dijo, lo que yo recuerdo. Yo dije, efectivamente, en algún momento, cuando Bolivia y Chile llevaban varios años de conversaciones, hasta hace poco, que era el momento de hacer por ambas partes propuestas concretas. Ahora, eso no quiere decir que uno fuera a armar al otro, o que el otro fuera a renunciar. No, 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 esas eran decisiones de los países. Yo dije simplemente eso. Yo todavía creo que eso habría sido posible hace dos años atrás, tres años atrás. Que había muchas condiciones, había buena voluntad, los presidentes iban y venían, los emisarios iban y venían, todo era normal en las relaciones entre Bolivia y Chile, por lo tanto, era bueno que cada uno dijera qué es lo que quería y se pusiera la carta sobre la mesa en un buen clima. Hoy día el clima, francamente, es lamentable. Y el clima lamentable lo ha creado una persona que se llama Morales. Y en ese minuto, cuando usted sostuvo esa conversación, ¿usted pensó que era posible darle una salida al mar? ¿O eso una interpretación de Morales? No, 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 no tengo mi opinión sobre ese tema, tengo mi opinión sobre esos temas, como todo el chile, como todo Chile, como todos los chilenos, pero no creo que sea el momento de avanzar ninguna proposición en ese sentido, porque estamos ante la Corte Internacional de Justicia y ahí vamos a responder. Perfecto. Agente, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y que tenga una buena estadía en Holanda. Hasta luego. Ha sido muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.